¡Suscríbete al canal! Es un cuadro increíble. Los nazis se la llevaron de nuestra casa. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere, en Viena. Y ahora le gustaría recuperarla. Sería maravilloso, ¿no? Y se haría justicia. ¿Crees que un cuadro que se ha convertido en un símbolo nacional va a salir de Austria? Sería un error no intentarlo. ¿Puedes conducir más rápido? Llegaremos cuatro horas antes. Pero quiero comprar perfume y coñac en el Duty Free. Nunca creí que volvería. Esa es nuestra casa. En mi noche de bodas, la mitad de Viena estaba aquí. Señora Allman, bienvenida a Viena. Van a poner todos los obstáculos que puedan en su camino. Intentemos encontrar una copia del testamento de su día. Este trabajo podría haberlo hecho yo solo. Pero no me iba a perder toda esta diversión. Esto es como una película de James Bond. Y tú eres Sean Connery. El lienzo pertenece a la familia de la señora Allman. Es la monarisa de Austria. Lucharemos hasta el final por algo que creemos que es nuestro. Destruyeron a mi familia. Mataron a mis amigos. Y me obligaron a abandonar a la gente y los lugares que apagaban. No dejaré que me vuelvan a humillar. Quiero presentar una demanda. Llevaremos al gobierno austríaco a juicio. Que tenga buen día. No hay forma de que caiga. Sabíamos que no sería pan comida. No han parado de ponerme obstáculos y cerrarme todas las puertas. Damas y caballeros, este es un momento histórico. Si se enmienda el pasado, no habremos venido aquí en Valdez. La gente ve una obra maestra de uno de los artistas más importantes de Austria. Pero yo veo un retrato de mi tía. Una mujer que me hablaba de la vida. Deberíamos poder conservar aquello que es legítimamente nuestro. Randy, puedes conducir más rápido. Se está derritiendo el chocolate de tu dono.